Hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz. Ahorita que estuve editando este video, volví a revivir los momentos que pasamos en este evento tan maravilloso que nos organizó Scrap Tools y que fue en la Riviera Maya, el workshop de Laura Bailora y Laurita Balboa. Te dejo por aquí algunas imágenes de la llegada. Solo grabé como el primer día, el segundo día no, porque en realidad hicimos lo mismo y me parecía que era bueno, muy repetitivo. La habitación en general era muy linda, era espaciosa, funcional, cumplía perfectamente con lo que nos habían ofrecido y lo que nosotros solicitamos. Te dejo también por aquí un vistazo así muy general de cómo llegó empacada mi maletita de ropa. Tiene ya su videíto aparte, te lo dejo linkado aquí arribita por si es de tu interés. ¡Suscríbete al canal! 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 tus cositas todo tranquilo pues pero si era algo como muy curioso que vi que me pasó vi en algunas fotos de mis compañeras que había cocodrilos yo no los vi en ningún momento sueltos no obviamente no los vi la verdad es que no los vi por eso no tengo imágenes pero supe que también lo sabía y era algo súper padre del hotel el tema de la fauna la fauna El primer día cuando me dirigía a desayunar me tocó ver o ir caminando atrás de las dos maestras, Laura y Laurita Balboa, y la verdad es que no quise molestarlas porque me dio muchísima pena y me contuve mi emoción de verlas y saludarlas y sacarme la primera foto, pero no pude, no las molesté hasta el evento. En este primer comedor que aparece yo desayunaba y cenaba. La comida la hice los dos días de los talleres con mis compañeras scraperas, pero fue en un lugar aparte, muy cerca donde eran los talleres, obviamente para que no se nos fuera el tiempo en el traslado. ¿Qué te cuento? Que los baños eran espectacularmente grandes, elegantes, bonitos. Este que grabé es el de la zona como familiar y donde fueron los talleres era un baño súper súper elegante y era una zona que era sólo para adultos y los baños eran más bonitos, más elegantes y tenía unas cositas diferentes. La verdad es que me encantaron. Como te platico el hotel es inmensamente grande, entonces necesitábamos estos trenecitos para transportarnos de un lobby a otro, dependiendo la zona donde te haya tocado hospedarte, para poder llegar a la zona de los talleres. Eran muy cómodos el tiempo de espera, la verdad es que sí era bastante, pero al final, bueno, llegábamos a donde teníamos que ir. ¡Buenos días! Me dio un poquito de pena llegar y grabar a mis compañeras y molestarlas, así que no te grabo tanto y te enseño lo que hicimos durante el taller. ¡Gracias! 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 Con Lora Bailora hicimos este albumcito que es súper pequeño, pero me encantó. Es tan el estilo de Lora, tiene su sello por todos lados, está súper sencillito, no tiene espines desplegable y tiene un cierrecito que adorna la portada, es precioso. ¡Amería me da unirte yас unirte y unives de pino de la contenta del centro. ¡Amería me da me da unirte. ¡Corre 3 todos los grandes ninjas, y ya que aún te grau... ¡Gracias, sí, porover! ¡D symbé el rato con unír maria calma decirlo! ¡Hace Monter aim 8, 3 pues 3 vamos, y por isó largo, una vez también es convencido para esta comeinated en buenasié. ¡Mojezco, una parte de la simultaneously. ¡Y ver من el investing y seguirnos y recir above, ¡Necesse absolutamente a los rato que sourricos debido! ¡Y ver, mejor voy a invitar una pequeña cura! ¡Bien c established! Y ver, pero hemos causado una lucha Region 3! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.